La compañía aérea EasyJet abre una base de operaciones en el aeropuerto de Alicante en virtud de unas conversaciones, como ahora escucharemos al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que se conformaron en la feria de turismo de Londres. Han escogido esta acción promocional tan interesante en un día como el de hoy porque no hemos de olvidar que la tradición de Santa Claus, de San Nicolás, de lo que popularmente conocemos como Papá Noel, se origina en Alicante. En Alicante, San Nicolás, deja sus regalos para los niños holandeses, esas naranjas, ese turrón, y sale hacia Holanda. De hecho, la jornada de hoy es la jornada tradicional en Holanda como el Día de Reyes. Por eso EasyJet ha pretendido hacer una acción promocional en la Plaza de la Montañeta, al lado del Belén Municipal, con las autoridades del presidente de la Generalitat, la consellera de Turismo e Innovación, por supuesto el alcalde de Alicante y miembros de la aerolínea para dar a conocer que se pone en marcha esta extensión en el aeropuerto de Alicante-Elche. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto con el presidente de la Diputación Alicantina, Toni Pérez, y Luis Barcala, alcalde de Alicante, han tenido una jornada eminentemente turística, pues tras presentar el acto de la firma del compromiso por un turismo sostenible, se han trasladado a la Plaza de la Montañeta para acompañar una acción promocional, también turística, aunque ésta con marchamo privado, a cargo de la compañía aérea holandesa EasyJet, que tras las fructíferas conversaciones en la Feria de Turismo de Londres con las autoridades alicantinas, hace efectiva la apertura de una base de operaciones en el aeropuerto Alicante-Elche, y así lo comunicaba un satisfecho Luis Barcala. Confirmamos el acuerdo al que se llegó ya en la Feria de Londres, en la London Travel Market, diez nuevas rutas con destinos directos desde Alicante, Alicante también base de operaciones. La compañía holandesa, unida tradicionalmente y en clave navideña a Alicante, por Susan Nicolás, que también es el nuestro, recibe de este común Santa Claus la visita desde Alicante, cargado de naranjas y turrones para los niños en una jornada como la de hoy martes, y es por esta razón por la que la compañía aérea ha escogido esta misma fecha para presentar su acción promocional previa a la apertura de una base de operaciones en Alicante. La gran industria de esta provincia nos propone sinergias, y esa colaboración que llevamos como alianza, en la colaboración público-privada, esta campaña, esta acción, dentro de una campaña de comarketing con EasyJet. Los viandantes que se han quedado a observar esta acción promocional han tenido la oportunidad de probar suerte introduciendo la mano en un trineo del que, en cuatro segundos, habían de escoger a ciegas un regalo, una pastilla de turrón, una naranja o los más afortunados, que alguno ha habido, consiguiendo un billete de avión con EasyJet.